Hola amigos, amigas, usuarios del programa Biblio Lancha. Los invito a participar nuevamente de un nuevo programa que se llama Un Mar de Cuentos. Toda esta temporada lo estaremos acompañando con cuentos, poesía, talleres y muchas cosas más relacionadas con el fomento a la lectura. Los invitamos y que lo pasen muy bien con esta nueva programación. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Aranzo Avaró Salvador, más conocida como Aru Cuentos y fui invitada a zarpar en una lancha, sí, al programa Un Mar de Cuentos, junto a la Biblio Lancha Felipe Navegante. Y hoy día traje mi maleta, estoy lista para zarpar. ¿Les cuento una cosa? Tengo una sorpresa para la Biblio Lancha. Ya aquí vamos a dedicar estos programas, los primeros, al Día del Amor. Pero yo quiero celebrar junto a una compañera el amor por los libros, porque yo amo leer. Y me encantaría que tú pudieras disfrutar del mismo amor. Entonces adentro de esta maleta tengo un regalo para la Biblio Lancha. Ellos no saben, así que ustedes, vamos a ver qué hay. Aquí tengo un regalo. Un libro llamado Hotel Corazón, que lo escribió Vicky Silva. Vicky Silva, para que ustedes sepan, es una actriz, narradora oral, trabaja en arte textil. Ella se ha desarrollado en distintas disciplinas artísticas, como el clown, la narración, el trabajo con objetos. Y hace unos años, junto a unas compañeras diseñadoras, otra actriz, ellas fundaron una compañía llamada Alumbra Creando. Y ella también es conocida por haber confeccionado algunos cuentos de Faldón. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Lágrimas de Agua Dulce, que nos habla del cuidado que tenemos que tener por la vital agua que necesitamos todos. Y en especial este libro, que hoy día les voy a contar, ella lo envió de regalo para la bibliolancha Felipe Navegante. Y como tenemos que celebrar el amor por los libros, yo se los voy a regalar a ustedes. ¿De acuerdo? El libro se llama Hotel Corazón. Y voy a leer la dedicatoria que Vicky Silva le hizo a la bibliolancha. Con mucho cariño para la bibliolancha Felipe Navegante. Para que naveguen el corazón de todos los que escuchan esta historia. Con mucho aprecio, Vicky. Hotel Corazón de Vicky Silva El Hotel Corazón no tiene dirección. ¡Llegar a él es más fácil de lo que se cree! ¡Qué hermoso! Hay muchos caminos, muchas entradas y muchas formas de llegar. El Hotel Corazón abre sus puertas a personas y sentimientos que vengan por placer, negocios o simplemente por turismo emocional. ¡Bienvenidos a Hotel Corazón! ¿Quieren ir? ¿Vamos a Hotel Corazón? ¡Vamos! El Hotel Corazón tiene muchas habitaciones. A veces es necesario hacer reservas con anticipación. Otras veces no. Si estás de suerte, puedes aparecer ahí sin siquiera darte cuenta. ¡Es hermoso! El Hotel Corazón es muy afectivo. Tiene cuartos cálidos. Tiene cuartos cálidos, fríos, vacíos. También los hay nublados, con goteras de agua y sal para diluir los malos recuerdos. Y también de terror para espantar los miedos y también de terror para espantar los miedos y de los sueños para cumplir los deseos. Algunas habitaciones del Hotel Corazón se ocupan por largos periodos de tiempo. Hay clientes que solo esperan. Hay clientes que solo esperan poder entrar en ellas, pero puede que nunca lo logren. No hay que ser necios abriendo tantos corazones. La habitación de las malas ideas está llena de timbres, teléfonos y ruidos molestos. Cualquier sugerencia es atendida por el señor Reclamos. La habitación de siete estrellas es aterciopelada. Cuenta con una máquina de pompas espumosas que libera a las personas de cualquier mal sentimiento, transformándolo en uno noble, suave y totalmente embellecido. Cuando el Hotel Corazón sufre grandes decepciones, estamos hablando de caos graves. Cierra sus puertas al público y aprovecha ese tiempo para hacer remodelaciones y arreglos. También se dificulta la entrada al Hotel Corazón cuando celebra su aniversario. Ese día llegan todos los sentimientos a la fiesta. En estas ocasiones, en el Hotel Corazón suelen haber sentimientos encontrados. Todos los pisos del Hotel Corazón cuentan con salidas de emergencia, equipadas con flotadores para llantos inesperados, tanques de oxígeno para risas interminables, palanca de bostezas para conversaciones aburridas y vasos de agua para sentimientos atorados. Al Hotel Corazón se va a sentir. Se va a encontrar sentimientos. También se puede ir solo a dormir lo que se siente. El Hotel Corazón es afectivo y no se paga en efectivo. Todos tenemos un Hotel Corazón. Solo tienes que escuchar Zulatir Hotel Corazón de Vicky Silva Con ilustraciones de mente paulatina. Para todos ustedes que los vamos a invitar, vamos a navegar en la lancha virtual junto al programa Un Mar de Cuentos. Gracias, nos vemos. ¡Gracias!